El doctor Noroña va a tener que hacer clases de primaria de aritmética básica a la oposición porque el domingo 5 de junio hubo elecciones en seis estados de la república que gobernaba la oposición valga la paradoja, nosotros el movimiento éramos oposición en esos seis estados de los seis estados les ganamos cuatro, con manzanitas se los voy a explicar las cuatro manzanas más grandes, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo estas cuatro las tenían ustedes y ya no las tienen y les quedaron estas dos chiquitas no hago menos cabo de Aguascalientes y de Durango, tienen el padrón electoral más pequeño y ustedes dicen que ganaron, a ver explíquenme eso, con manzanitas tenían seis y perdieron las cuatro más grandes ¿cómo es que ganaron? ¿qué ganaron? porque además les ganamos las seis, hicieron fraude electoral, violencia bárbara en Durango en Aguascalientes y en Tamaulipas y a pesar de toda su violencia el pueblo de Tamaulipas salió y los borró electoralmente del mapa y corrió al gobierno paneaguado del crimen organizado en esa entidad entonces tenían seis, les quedan dos ¿cómo que hay tiro en 2024? ¿cómo que se atreve? yo creo que la oposición está imbuida del espíritu olímpico de que lo importante no es ganar sino competir y entonces bienvenidos a la competencia en 2023 el Estado de México y Coahuila que les ganaremos por más que digan que si tengo bola de cristal y a la competencia de 2024 donde les ganaremos la presidencia de la República nuestro movimiento tiene que tener mucha altura de miras y no ponerse arrogante frente a esta victoria porque es una victoria del pueblo es un nivel de politización donde ustedes desprecian al pueblo lo tratan con racismo, con clasismo lo tratan de comprar, piensan que el pueblo es tonto y como dice el compañero presidente tonto el que piensa que el pueblo es tonto les dio una elección terrible el domingo 5 de junio si esos seis estados los gobernara nuestro movimiento y hubiésemos perdido cuatro los medios de comunicación estarían diciendo que es una debacle electoral de nuestro movimiento y efectivamente sería una debacle electoral pero como es la oposición la que perdió estos estados dicen que ganaron que ganaron pregunto yo si en el mejor de los casos conservaron con fraude dos de los estados que mal gobernaban es inconcebible que en 2021 les ganamos 191 de 300 diputados de mayoría la mayoría en la Cámara de Diputados 18 de 32 congresos estatales 12 de 15 estados de la República y vinieron a decir que nos habían ganado bueno, yo pido no que sean titulados universitarios los legisladores de la oposición pero que antes de venir a su curul les den un curso de aritmética básica si a seis le quitas cuatro te quedan dos no ganaste ¿perdiste? ¿quieren hacerle varias preguntas? ¿cómo no? a este al... con mucho gusto primero el diputado Paulo después el diputado Reginaldo y el diputado Atanasio ¿ah no? nada más Reginaldo y y Paulo por favor miércoles de plaza ¿y se lo ve? sí, con mucho gusto sí, don Antonio ahorita me recuerdo con usted que le pongan sonido por favor por favor ya que está haciendo una explicación con manzanas me pudiera usted explicar también porque usted ahorita está ocupando un espacio que le corresponde a Morena y usted es un legislador del PT está usurpando un espacio pero preguntarle ¿qué se siente ser la muñeca fea de la cuarta transformación? porque en cuatro estados no alcanzaron el umbral del tres por ciento si en algunas legislaciones de esos estados está en riesgo el registro como partido del PT entonces haciendo bien cuentas expliquemos muy bien las cosas aquí está usted hablando con manzanas de manera generalizada pero también hablando de votos y de porcentajes usted sabe perfectamente con su experiencia política que no que no están los números de tal manera entonces ¿qué se siente ser la muñeca fea de la cuarta transformación? y que en cuatro estados no haya logrado el umbral del tres por ciento y en Aguascalientes en mi estado no les ganamos como usted lo dice les ganamos una elección de paz de tranquilidad ¿sí? de mucha tranquilidad con más de 20 puntos adelante la respuesta primero tengo que ocupar parte en la respuesta en explicar su pregunta porque es machista misógino al decir muñeca y no muñeco feo podría haber dicho pero le gana la rabia machista pues es de Aguascalientes son machos 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 fachos conservadores piensan que si te tratan como el sexo femenino te disminuyen compañero legislador todas y todos valemos lo mismo una mujer aunque le cueste a usted trabajo vale lo mismo que un varón la mismito una mujer un voto un hombre tenemos el mismo peso en las decisiones políticas y aunque se le retuerce el hígado las mujeres valen tanto como nosotros así que compañero mándenle un curso urgente sobre igualdad de género Lorenzo Córdoba me estás oyendo inútil aquí tienes un candidato a cursos sobre el tema por otro lado el PT es parte de estas cuatro manzanas que tenemos orgullosamente ganamos la coalición juntos hacemos historia ustedes como son candidaturas comunes y no coaliciones olvidan el pequeño detalle que el partido mayoritario le favorece este esquema ustedes como acción nacional medran del PRI y medran del PRD porque la competencia es entre aliados y entonces el fenómeno que se da es que el partido mayoritario capitaliza electoralmente pero sin la aportación del PT y sin la aportación del Verde no habríamos ganado estos estados como se ganó y en Aguascalientes que se había cometido el error de ir separados el PT y el Verde inclusive hicieron el enorme servicio de renunciar a alcanzar el mínimo de porcentaje para su registro con tal de que Morena ganara la gubernatura en Aguascalientes y mucho nos honra si a ti te parece un proceso limpio que usen a la policía municipal estatal para detener activistas para detener compañeros sigo todos en mi tiempo para detener a una diputada local para corretear a diputados federales hay otra pregunta señor diputado ahorita lo acabo de atender aquí el doctor Noroña tiene de sobra para usted compañero legislador este el Reginaldo por favor Reginaldo Sandoval por favor sonido ahora presenta para si nos acepta una pregunta nuestro compañero Noro mucho gusto entiendo que la agenda política son dos temas el asunto de las elecciones que ya lo explicaste muy bien pero tiene también el otro asunto de la cumbre de las américas ahí nos gustaría saber si tienes una opinión sobre el contexto en el que se desarrolla la cumbre de las américas y si consideras la posición de los presidentes la correcta adelante por favor diputado Noroña muy bien termino entonces además yo no usurpo ningún espacio somos aliados encuentro social el PT el verde morena somos un mismo movimiento ustedes no PRI PAN y PRD son un masacote que sugerentillo el señor X ya está desesperado y jalándose los pelos porque no sirven para nada electoralmente y anda correteando a movimiento paneaguado para obligarlo a sumarse en la coalición para el hay tiro de 2024 pero ni juntos sumen a movimiento paneaguado también y nos hacen lo que el viento a Juárez los vamos a seguir arrollando electoralmente porque como se los he dicho en tribuna